¡Vamos! 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 La acción demasiado bonita, saber que en nuestro primer partido, nuestro debut, hemos obtenido la victoria, la gloria. Y de verdad nos sentimos muy a gusto acá, aunque es un poco incómoda la cancha, pero nos hemos adaptado muy bien. ¿Y justamente eso, la cancha, el clima, cómo lo han tomado? Sí, la cancha, más que todo la cancha. El clima ha estado muy fresco, gracias a Dios, hoy, pero lo que más nos ha influido es la cancha. Yo pienso que el resultado puede ser un poco más amplio. Realmente, dominamos el partido, una vez llegaron, nos anotaron y nosotros tuvimos posibilidad de anotar más. Creo que hemos arrancado bien y así debemos seguir.